Doña Hilda, no me gusta verla así, ¿qué tiene? ¿Está bien? Es que siento que todo se está complicando cada vez más. Albeiro enfermo y Salvatore, que anda todo distante. Ay, doña Hilda, en verdad no me gusta verla así. Dígame, ¿qué podemos hacer para ayudarla, para levantarle ese daño? ¿Más? ¿Más? ¿Más de lo que hacen por mí? Porque están aquí, ayudándome a acocer, acompañándome, no sé qué harían ustedes. Ay, doña Hilda, qué pena por ser tan imprudente. Pero usted sabe cómo soy yo. Y yo pienso que debería llamar al doctor Salvatore. ¿Qué? Claro, usted está mal porque no sabe nada de él. Pero sí lo llama. Que tal vez a las alturas de la vida también le dejan llamarlo. Un señor ahí detrás de él. No pierde nada con llamarlo. Y puede arreglar algunas cosas. Hola, hola, ¿cómo vas? ¿Qué haces? Sí, viendo bocetos. Ay, yo quiero ver cuál, cuál, cuál. Para mí estos son los mejores lejos. ¿Qué te parecen? Ah, lindos, pero convencionales. Son de Hilda Santana. Y para mí son los ganadores. ¿Será? ¿Tenés dudas? No, no es eso, solo este es, ¿no? Ok. Solo que mirar es como un poco convencional, ¿no te parece? Por eso me encanta, porque es fresco, es honesto, creativo, y por eso quiero ayudarla. Salva, yo te digo algo así como, como cosa mía. No pongas en peligro tu carrera por alguien que quizá no... Esa qué, qué, yo sé que no me entiendes ahora, pero cuando conozcas a Hilda, vas a ver que te va a conquistar como me conquistó a mí. Ya vas a hablar. ¿Y entonces qué, ese muchacho Gabriel, si puede ayudar en algo o qué? Pues eso dijo, padre, yo lo sentí muy optimista. Dijo que le iba a preguntar a su jefe en la firma de abogados donde trabaja, pero que lo veía muy viable, padre. Ah, bien. Bueno, y él haría cualquier cosa por Cata. ¿Cómo? Ay, Cata, usted sabe que Gabriel se muere por usted. Tan cansona, Sandra, tampoco. A ver, mi amor, no, pues es que así es muy fácil con una niña tan bonita, uno, pues uno le hace favores, pero ¿qué significa eso? Puro interés, eso no es un favor. Padre. Hernandario y Isabel, ¿sí o no? Pues estudiamos juntos en la universidad. Cata, su papá tiene razón, lo mejor es que usted hable con Hernandario, que le diga que se va a ver con Gabriel, que se avise las cosas para que no tenga problemas. A ver, esta persona nos quiere ayudar, lo importante aquí es ayudar a Jotica, ¿cierto? Y si él nos va a ayudar, pues perfecto, o le decimos que no, padre. No, hay que decirle que sí, pero que ayude sin mirarla como la mira. Sí, porque si no toca entonces quitarle la cabeza, ¿sí? Ay, papá, tranquila, es que yo resuelvo solita, ¿listo? Vea, hay que llamar a su hermana Catalina porque ella dice dónde está Paola. Llámala. Vilda, yo lo estuve pensando muy bien, y yo llegué a la conclusión de que si ese muchacho, por más buena gente que sea en esta vida, es culpable, él tiene que pagar. Sí, así tiene que ser, pero si no es culpable, si a Jota lo están acosando de algo que él no hizo. Mire, Carlos, yo a Jota lo conozco desde hace muchísimos años, y yo le puedo asegurar una cosa, él no es el hombre más inteligente de este mundo, pero es una de las personas más buenas que yo conocí. Él es incapaz de hacerle daño a él, es un hombre joven, tiene toda la vida por delante, tiene una familia, una buena esposa, y tiene una niña. Usted quiere que esa niña crezca sin papá, así como creció Catalina, su hija, eso es lo que quiere. Además, con todo respeto, usted y yo sabemos que Laura, su hija, no era buena. Nos trató de hacer daño a todos, a usted como lo tenía. No se le olvide que a Catalina, también le hizo daño, y Catalina también es su hija. Piénselo. Y solamente le pido que no cometa un error, que no vaya a hacer pagar a un inocente por algo que no cometió. Salud por el próximo presidente. Salud. La verdad es que sin el esfuerzo de cada uno de ustedes, muchachos, habría sido posible el éxito que tuvimos hoy por ustedes. Salud. Es tremenda la baja que tuvimos, candidato. Perdimos casi cuatro puntos porcentuales de las preferencias. Ese maldito del berrillo se salió con la suya. Sí, pero no se preocupe, candidato. Vamos a encontrar la manera de contrarrestar a ese tipo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pues como están las cosas, tenemos que cambiar la estrategia. A ver, párenme un segundo, por favor. Párenme un segundo aquí el cargo, y tú contestar esa llamada. ¿Aló? ¿Y el debate? ¿Por qué cree que le estoy marcando para saludarlo? No, imagino que no. Qué suspicaz me resulta, candidato. Pero me encantaría que esa suspicacia la utilizara en asuntos que nos convengan más. ¿Por qué lo dice? Usted sabe perfectamente por qué lo digo. Sus estupideces nos pueden costar bastante caro. No, momento. Precisamente lo que yo quería... ¿Qué? ¿Perder las elecciones? Porque si Berrillo arrastra con usted, como lo hizo en el debate, imagínese lo que va a pasar en las urnas. Eso no va a pasar. Más le vale. Porque si usted pierde el próximo debate, puede tener que presentirte sus servicios. ¿Usted me está amenazando? No, no, conde. Yo no amenazo. Yo advierto. Y cumplo. Carlos, ¿necesita decirles algo? ¿Qué fue? Bueno, que hablando con Hilda, con esa inmensa sabiduría y esa manera tan amorosa de decir las cosas, me hizo caer en cuenta que yo iba a cometer un error migrante. Entonces, pues, tomé la decisión de quitar la denuncia en contra de Jota. Ay, Dios le pague. Don Carlos, muchas gracias. Qué buena noticia, don Carlos, muchas gracias. Discúltenme, por favor. No, 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 no ¡Gracias!